Tras 100 días de guerra contra la epidemia del COVID-19, Perú ha salvado decenas de miles de vidas al aplicar una de las cuarentenas más estrictas del mundo, pero a cambio, el terrible descalabro económico que ha llevado al Banco Central de Reserva a prever un menos 12,5% de caída del PIB al cierre de este año. Hoy la capital peruana es el epicentro de la epidemia, con más de 147.000 de los 260.000 casos que tiene el país y más de 3.800 fallecidos, el sexto país con más infectados en el mundo. Estas cifras han exacerbado el debate entre quienes defienden las restricciones que en un primer momento permitieron ganar tiempo para reforzar el deficiente sistema sanitario y los que afirman que el impensable desplome económico en uno de los países más sólidos de la región ya está dañando el día a día de millones de personas. Por su parte, los especialistas sanitarios afirman que se ha logrado reducir la velocidad de contagio en el país, que actualmente se encuentra por debajo de uno. El ministro de Salud, Víctor Zamora, admitió que es probable que los recursos sanitarios sigan siendo insuficientes si se presenta un rebrote de alta magnitud. Además, la caída en la población económica activa ha dejado millones de hogares afectados, que tendrán muy difícil la posibilidad de encontrar un nuevo empleo, lo que haría que la pobreza crezca del 20,5% de 2019 a un 27,5% al final de este año. Sin embargo, los expertos consideran que la economía peruana, que llegó a un promedio de crecimiento anual de 6% en las últimas dos décadas, podría recuperarse totalmente durante el primer trimestre de 2022, lo que también permitirá reducir la pobreza. Las duras críticas que recibe el manejo de la crisis no ha dejado indiferente al presidente Martín Vizcarra, quien fustigó a sus detractores y aseguró que será la historia la que va a juzgar las decisiones que se tomaron para enfrentar a la epidemia. Para Vizcarra, la decisión de dictar la cuarentena desde el pasado 16 de marzo fue difícil pero necesaria, ya que se debía combatir a un virus complejo, desconocido y letal que estaba atacando a todo el mundo.